Mami se pone ahora a ver una violibro en YouTube Ella cocina con eso ahora Explícame estas muñecas echando ahí ¿Qué quieres muñeca? ¿Tiene hambre? Tiene hambre Ay Dios La muñeca tiene hambre, estás echando Me di en el dedo chiquita ¿Y por qué estás en el dedo chiquito y no en el brazo? Yo quiero dame en el dedo Diana, yo grabé ya la casa que está de Navidad La muñeca se puso en espera ahí con hambre Bueno, estos platanos maduros también van para la comida Pero ellos como que no tienen pinta de que van a estar ahora Así que yo me comí una chuleta y pasta Brecheros, en el día de hoy no he grabado nada Ya son las 5 de la tarde desde noche Pero ahora vamos a salir Es que me puse lipstick, por eso se ve así Como que estoy con mi chicharro, pero no Vamos a salir a un lugar ahí que siempre van En las Navidades Que decoran mucho las casas La ponen muy bonita por afuera Con luces, con de todo Y es la primera vez que vamos a ir todas Es como un barrio de casas Que la decoran todos los años Y la gente va ahí a tirar esa foto Y vamos a ir a ver, a conocer Y el junta de las 5 yo supongo que va a ser en la calle Porque son las 5 y no vamos con la café aquí Le tengo que poner mis cremas ahora Y nada, ponemos un arete también Estoy campeada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Pela! Y yo tengo... ¡La verdad! Estamos buscando la Guagua 28. El bus 28 para que nos lleve. Son 4 paradas antes de llegar. Estamos aquí. Y ahí está. ¿Cuál es esa pared? ¡Muy bien! en la casa wow, mira esta la hora de verlos ¿Quieres saber? ¿Cuántos dólares? Eso es grande, se ve chiquito ¿Y dónde es? Estos cientos son diferentes Son diferentes, sí Parece un río Son cuatro paradas Y yo estoy viendo que la última hay que cruzar hasta un puente O sea, un puente larguísimo Y después es otro camino larguísimo Porque son como muchas casas Y aquí en Nueva York no es normal Casas así Es como del lado de Coney Island El lado de la playa, del otro lado Oh my god, mira bajo un puente estamos ahora Tenemos un rato ya debajo de este puente Desde túnel, digo Parece que era un túnel y no un puente Para mí que este túnel está debajo de la agua Bueno ya empezamos a ver, yo no sé si es por aquí que tenemos que coger Wow Qué chévere Qué chévere Bueno, está todo oscuro por aquí Pero según el mapa estamos por buen camino Por esta callecita está oscura No se ve nada No se ve nada Pero todos estos derechos, viste Pero mira, hay casas de cura de ese lado Pues rediquete el lado Esa está Mira, allá arriba esa tiene un regalo, un alborito Un reno Ajá, proyectores tiene La grama está decorada Esa también tiene un proyecto Hay más para allá Este lado no tanto Ahí va a llegar ¿Será aquí? Sí, parece que es aquí Esta calle, la 85 Wow Esos pagan 5,000 de luz mensuales Ay, Dios mío Es un niñito Podríamos bajarnos allí entonces El 85 y bajar 5 Oh Miren otra ahí Mira esa bola Oh, un nacimiento Mira, no estaba viendo Pero se ve oscuro No se ve el nacimiento No se ve Los bastones El detalle de los bastones Le calera T œuf Mel tor живo Ese Life No se ve el apóstol ¡Ah! no se ve el apóstol Miren esa santa allá, la cara, ahí es mi madre Oye, pero ese tiene decoración Ay, mi madre, miren ese nutcracker que grande Y la mata del frente la tienen decorar el árbol Yo no sé, será un coro ¿Dónde? 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 Aquí abajo Mira que lo he probado No lo veo Bueno, en ese ladito ahí hay mucha gente porque está bonita la decoración, sí hay un Demasiadas cosas y hay un trono donde sentarse, no graben porque hay demasiada gente Hay muchas casas bonitas, casones en verdad No se ven porque está como de noche, ahí todavía están en Halloween, en otoño Tienen la calabaza Miren la gente que decora su casa, bacán No, ella no puede salir Esa está bonita pero no se ve aquí en la montaña Miren ese carro va con topreno, eh Él también va decorado Dispuesto Esa está bonita Casa diferente a los buildings que vemos todos los días Mira, mira aquella Una casa fina Una casa fina Una casa fina Sí Pero Ay, mira que chulo Oh, mira como no se ve, no Mira, mira Mira aquel se ve mejor algo Como cortan el pasto Jejeje ¿Y se ve eso? No Jejeje Se ve un poco pero no, mucho Pero no es que todas las casas están decoradas, no Miren esa Están como saltías Pero una calle entera De casas Yo no sé qué es Tal vez una casa Mira, tienen su cancha bajo de bol Está cerrado para que la gente no ve entre bien Jejeje Sí, porque se trae unas puertas por ahí Sí Pero esta casa se coja una esquina entera Yo, pero ellos tienen que poner puertas Es lo que dicen Sí, va rota el coche Mira esa No se ve bien Uy Esa parece una iglesia, ¿verdad? Sí, con todo el ojo Así ¡Mira! 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 Oh, pero mira Pues el ajo para allá Sando por allá también No se ve 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 Si ustedes vienen para acá Ten preparados Porque aquí se caminan mucho Son muchas casas Y no tantas juntas Pero miren qué chulería Es un árbol que lo decoraron Muchas luces ¡Oh, Dios mío! Miren este jardín Miren, la gente como que cierra ¿Dónde? La gente como que cierra su cosa Para que la gente no se atreva ni a subirse Miren aquí un reno Miren ¡Wow! Ese está bonito Esto es un ángel Un ángel ¡Ay, qué rico huele! Y aquí hay otro Y este es el árbol que está decorado ¡Muy bonito! ¡No! Miren qué chuevere ¿Pero vamos a ir a los aportes? Sí, mi niño ¿Qué te hace mejor? Miren Esa sí está de cuarentena Fueğimiz Amigo El Court Miren Tienevenen Oh, mira allá al frente Una casa Es el verde Puebla Ray Hoy Hay un arola ya ¿Y con ustedes quieren comer helado con este soya? ¿Helado? No ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Yo ya tengo que ser vivo Y la gente viene a escuchar y lo parquea donde sea Pero yo pensaba A todos los que vienen para acá Que no creen que la casa está en una al lado de la otra ¿Verdad? Hay que caminar A decoración A decoración Miren aquí los bombillos de colores Diferentes Y tienen como una pared Ah, miren Pintaron la pared ahí ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Miren Sántate la ventana Yo no entiendo por qué está la vida ¡Santa, calópe! ¡Calópe, santa! ¡Santa, calópe! ¡Santa, calópe! ¡Santa, calópe! ¡Santa, calópe! ¡Relo! ¡Mira, aquí cae nieve! ¡Está cae nieve! pa guau que es heavy pero esto parece pensilmania aquí porque hay que irse tan lejos cuando hay que hacer todo lo que es un poco más transitado pero está transitado por esto pero está en el nacimiento y que le pasó de este muñeco tiene frío y comiendo el ajo que me bonito es todo cuál de todo es que nos va a brindar un chocolate caliente vamos a darle por aquí ahora vamos a darle por ahí ¿cuál es esto? dime el neto el 85 ahí va ¿como el 85? sí decía el 85 decía el 85 ¿tú no sabes de dónde? ¿por qué es un lado que sabe de dónde? ¿por qué es un lado que sabe de dónde? sí Diana ¿qué te parece? bien bien claro oh mira qué bonita esa casa wow aunque sí que las luces como que hacen que se ve oscuro claro claro porque nada más están las luces ellos no tienen un bonito pero aquí eso brindaba ahí la susto ay sí falta el niño Jesús falta el niño Jesús ¿tú? ¿dónde están? se cayó no puede ser no puede ser ¿o le falta comprarlo? no 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 mira qué bonitas estas bolas salió alguien de esa casa oíte ¿eh? yo grabando y salió alguien de esa casa ¿él? jajaja jajaja porque él quería salir en el río jajaja está muy bonita jajaja está muy bonita por tuve por aquí si Santa Claus se mete por la chimenea jajaja jajaja aquí están de de pumpkin todavía jajaja no miren esa jajaja esa está bonita esa está bonita super bonita nosotros parece que vinimos a ver la casa las dos cosas así porque dime ¿cómo tú no vamos a ver las luces? ay qué bonito ay qué bonito jajaja jajaja sí son bonitas las casas también hay que mirar ay guay miren ahí de ese un taco de ojo ahí jajaja jajaja un taco de ojo si quieres un taco de maíz un taco de maíz jajaja no de ojo jajaja jajaja para ir a llevar la canción jajaja 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 ojo 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 muchas gracias muy cubo ojo 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 parece de verdad esta es su contribución esta es su contribución no creo que no empiezan a apagar la nariz esto es google esta muy oscuro los arbustos riantres pero pica así ay si se ve muy heavy nosotros como que tenemos que salir más jajaja mira ese se comió la lámpara ahí queríamos comer en este lugar que me apareció en la location pero sabía como que muy popi y en verdad barajamos bueno no sabemos como devolvernos jajaja estamos en una parada aquí pero el bus no llega y vamos a un mcdonald que estaba al frente de la parada antes de cogerla para venir para acá tu mano está fría? si mi oído está fría yo siempre estoy fría estoy fría yo no puedo sentirla porque mi mano está fría estamos aquí esperando donde dije que esté la parada pero no sabemos pues no ha pasado ningún bus todavía my goodness mira viene una guagua en este momento decidimos ir a coger el tren R que estaba como a tres bloques de ahí ustedes saben como son los bloques aquí en Nueva York que son las mismas y ya estábamos como que quilla encontramos con este barrisito y el camino se nos hizo más largo porque ya teníamos hambre y ustedes saben teníamos que hacer junta de las 5 este es un pez que estaba en un local donde estábamos esperando la guagua y a mami le dio por grabarlo y ella duró 3 horas grabando eso y ya estábamos 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 por lo menos acá en Venezuela nos hizo descubrir un lugar nuevo por que había muchas tiendas famosas y Sephora, Pink, muchas tiendas tiendas también había muchos locales de comida como wendy's chipotle y mcdonald's que fue donde terminamos comprando lo que nos íbamos a comer y el problema ahora era donde nos íbamos a comer eso porque no se podía sentar ahí no nos podíamos quedar en el mcdonald's y en la calle había unos bancos pero hacía frío y yo no me quería sentar a ir a comer porque se iba a sentir súper incómodo y era como que a comer rápido porque hace frío y así no nos gusta la comida y nada terminamos sentados en la estación del tren ahí comimos en los bancos nos tocó comer en el tren esperando el tren porque no hay no nos podemos sentar en mcdonald's que tú pediste a alguien y yo pedimos lo mismo la 3 rachel también verdad rachel y nada después de esto teníamos una risa porque cogimos el r y después cogimos el tren de que es el que llega aquí cerca de la casa bueno básicamente aquí en la casa es el que nos está más cerca entonces teníamos una risa porque nosotros estábamos lejísimos señores como una hora y media de la casa estábamos del lado de la playa como yo le dije pero literal del lado de la playa eran las 8 cuando estábamos comiendo las 8 y algo bueno era 9 y algo casi las 10 y llegamos aquí a la 11 a la 11 y algo aquí a la casa nosotros nos dormimos con la gallina váyanlo sabiendo nos dormimos con la gallina y para nosotros llega aquí a la 12 fue un martirio o sea nosotros veníamos cabeceando en el tren y nada rachelos vamos a vernos mañana en el otro vlog y bueno rachelos espero que les haya gustado este vídeo ya es otro día y no se olviden de suscribirse a darle like comenten que ustedes piensan que ustedes creen ustedes hubieran dado ese viaje como lo dimos nosotros lo dimos una sola pero no nos volvemos a hacer ya porque de verdad ese trote en el tren fue el final fue otra cosa o sea nosotros veníamos a ver así cabeceando en el tren no se olviden de seguirme en mis redes sociales como instagram, tiktok que también estoy por tiktok no estoy muy constante ahí pero de vez en cuando yo tiro mi videito y bueno síganme por mi instagram también que ahí yo subo mis historias subo frases y de todo mi foto fabulosa y bueno nos vemos en el vlog de mañana